Llegó lo bueno, lo que no conoces pues te lo presento aquí verdaderos Hola amigos, este video es para promocionar el siguiente teclado, el EX20A de Roland que queremos nosotros que ustedes chequen, nosotros nos dedicamos aquí en esta tienda a promocionar y vender teclados de alta gama, es decir para músicos profesionales, tecladistas que ya viven de esto, pianistas, pero bueno nos pareció muy 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 interesante el teclado que les vamos a mostrar, el EX20A de Roland, porque tiene el mismo precio que los teclados económicos, los teclados que son de aprendizaje, pero no es lo mismo que los teclados de aprendizaje es decir no suena igual, no tiene la misma calidad de sonido, la calidad de sus teclas y cualidades que debe tener un teclado económico, bien, este video está enfocado para nuestros amigos que por primera vez quieren empezar a tocar este maravilloso instrumento que es el teclado, llamémosle piano, sintetizador, órgano, teclado, como ustedes quieran llamarlo y para también esas personas que quieren comprar en estas fechas que vienen, ya saben niño Dios, papá Noel, Santa Claus, Reyes Magos, el teclado para navidad también, este para los niños y que quieren que sus hijos se emprenan a tocar un instrumento, bueno, este video sirve para que ustedes sepan qué es lo que tienen que comprar si quieren comprar un teclado a sus hijos, porque nosotros hemos visto que muchas veces el teclado que llegó de los Reyes Magos nunca, nunca falta el que después de dos meses, tres meses, pues ya les aburrió y termina siendo una caja guardada en un closet o después los andan revendiendo en el monte de piedad o en algún lugar porque ya no lo ocuparon, bueno, primero que nada, si tú vas a comprar un teclado de aprendizaje, tienes que checar si realmente lo quieres ver como un juguete o si quieres que ellos puedan aprender, estoy hablando de la gente que se lo vas a comprar, ¿qué pasa? tiene que tener cualidades para que, por ejemplo, si ustedes mandan a los niños a una escuela de música o bien en la escuela les dan música y dicen, oye, quiero comprar un teclado porque yo quiero ser el tecladista del grupo, los mismos maestros que de hecho que nos están escuchando los clientes, saben que tienen que tener unas cualidades especiales, el teclado, ¿cuáles son estas cualidades? Bien, vamos a empezar a hablar, un teclado para que nos pueda funcionar a largo del tiempo y que no después tengamos que cambiar, tiene que tener primero que nada una tecla sólida, una tecla que no se sienta guanga, que no sea pues como las que venden esas marcas chinas de 2 mil pesos, de 50, 70 dólares, que después vas a tener que cambiar y otra cosa, que también las marcas que no son conocidas, pues resulta que nadie sabe reparar un teclado de esos, ¿no? que no tienen el prestigio como lo tiene Roland, que por cierto es una marca japonesa, igual que también Casio y Yamaha, y que no lo puedas reparar, bueno, la tecla tiene que estar durita, tiene que tener eso que se siente cuando tocas, que regresa la tecla como la de un piano, aquí se trata de parecerse lo más que se puede dar piano porque lo primero que uno quiere aprender es a tocar las canciones de piano, el piano acústico que ustedes ven en los conciertos, en las iglesias y que pues tú quieres que se oiga así, la otra cualidad debe de ser que un teclado para que tú puedas parecerte al piano, como lo dije anteriormente, debe de tener entrada de pedal de sostén, ¿cuál es el pedal de sostén? el pedal de sostén es en este caso este, que nos va a permitir como dice su palabra, su nombre, sostener el sonido de la tecla, como en un piano, escuchen ahora vamos a tocar el pedal la durabilidad sin el pedal con el pedal ok, eso solamente lo va a permitir que tengan entrada de pedal otra de las cualidades es el Toad Respond el Toad Respond quiere decir la respuesta al toque, como en un piano, si yo un piano acústico lo toco quieto o más fuerte o más fuerte o más fuerte se va a escuchar, depende la intensidad que yo toque lo primero que les van a decir los maestros, quiero que tenga esa función de Toad Respond ahora, resulta que en otras marcas, los que tienen esta función de Toad Respond, los que tienen pedal o que tienen este botón, este perilla de, para modular el tono que es el Pitch Bend los teclados que están con esas funciones son más caros que este y otra, la más importante, la calidad del sonido del piano yo para poder interpretar canciones bonitas, canciones de cualquier género pues tengo que tener la sensibilidad de que estoy escuchando un piano de de veras y yo quiero que vean los otros reviews, que escuchen los otros pianos la verdad no se van a comparar ahora, Roland es una marca también líder muchos pianistas muchos tecladistas de diferentes agrupaciones pues tocan con esta marca ahora, hay marcas líderes también pero, repito, el precio que ahorita estamos dando y que en general está en el mercado de este modelo en esta época, en este diciembre, noviembre, enero del 2020, 2021 la verdad, no se compara con el precio de otros está súper barato y bueno, vamos a seguir escuchando vamos a escuchar unas demostraciones de cómo se escucha el piano de otras cualidades que tiene por ejemplo, que es MIDI se puede conectar a la computadora también si quieres poner después un home studio estudio de grabación lo puedes conectar a una computadora y tú después escuchar otros sonidos si te quieres otros sonidos mejores puedes conectarlo a un iPad este te lo permite hacer y por supuesto, también amplificarlo lo puedes amplificar para que se escuche más fuerte entonces, este es un teclado que yo les recomiendo mucho comparen los precios y vean los reviews y escuchen la calidad de lo que les vamos a tocar y escuchen la calidad de lo que les pueden ofrecer otras marcas está súper barato está de venta aquí en Aguizam Press Store y bueno, vamos a escuchar estos sonidos así es que bueno, ya saben este consejo yo te doy compra el EX20A porque es buena opción en estas épocas amigo que quieres aprender a tocar nos seguimos viendo aquí en estos reviews Llegó lo bueno lo que no conoces pues te lo presento aquí verdaderos artistas entran y salen